Colocando Mamás Madre mar sonas No te voy que Madre mar ya te llevamos Ya te llevamos huevos cayendo aquí sobre gente Ya estoy llevamos huevos cayendo sobre gente aquí Esta es la vida Aaaaaaaah Y ya Beau hem montado Porque bueno Ay Al apete Se lo llamó yo Y luego poco Santo Juan Reyes ¡Se está jugando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven a la casa que vamos a llevar! ¡Ale, suave! ¡Ale! ¡Ale! ¡Inclaranza ya! ¡Ey! ¡Evolive! 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 ¡Helive! ¡Evolive! 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 ¡No se haráado! ¡Tú y yo, правじ? ¡El viejo amo un próximo! ¡Evolive! ¡Y en el cielo! ¡Se ven en el cielo al cielo! ¡Sang! 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 ¡Pague! ¡Qué cariño se llama! ¡Quema, quema, quema! ¡Quema, quema, quema! ¡Quema! ¡Agua, calma, la mazón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa va a ser! ¡Ay, fuego de Dios! ¡Espíritu! ¡Venga, la mazón! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dícanos en serema! ¡Aleluya! ¡No te preocupes! ¡Preocúpate porque la salva se está volviendo! ¡Métete, métete, que está esperando! ¡Métete, métete! ¡Métete, qué río, presencia! ¡Se está volviendo la salva! ¡Métete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, papá! ¡En el toque de Dios! ¡Párate, déjate! ¡Abrá, papá, papá, papá! ¡Abrá, papá, papá! ¡Esta, rey, ta, rey! ¡Se quema, se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Ahí hay a la soja! ¡Se quema, se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Ay! ¡Abrá, papá! 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 ¡Qué monosito! ¡Vamos! ¡Siempre ponemos el juego! ¡Siempre ponemos el juego! ¡Cuidado! 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 ¡Seu pudo! ¿Cuidado? ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡ Experience! ¡Aинуbe el juego! ¡Cuidado! Brasil es fuerza del avión, Brasil es fuerza del avión, Brasil es fuerza. Brasil es fuerza del avión, Brasil es fuerza del avión, Brasil es fuerza. Iglesia, fortalécete, fortalécete, fortalécete. Brasil es fuerza del avión, Brasil es fuerza del avión, Brasil es fuerza. ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Aleluya! ¡Abre tu boca! ¡Dale palmada! ¡Dale gloria! ¡Bendíselo! ¡Bendíselo! ¡Aleluya! 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 ¡ Hay poder en la balanza Hay poder en la balanza Mira eso, jóvenes llorando Vamos a venir llorando, mira eso Vamos a ir a la balanza ¡Ey! 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 ¡Los míos! ¡Qué fuego a este aquí cayendo! ¡Los míos! ¡Sentado aquí el cubo! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! Los míos! ¡Y os míos! ¡Espires! ¡Mamá! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Jora si tienen que llorar! ¡Cita si tienen que gritar! Suelta, suelta, suelta esa carga, suelta esa lucha, suéltala, yo no te quiero con eso y sigo más, eso es lo que se ven y que nos ha fallado. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué presencia, Dios mío! ¡Vamos, levanta esa mano y la arraba conmigo!